Buenas noches, familia. ¿Cómo estáis? ¿Ellas son las más grandes? Mirad, voy a hacer unos champiñones con ajito y perejil. El perejil del huerto. Tengo loco. Mirad qué pedazo de ajo. ¿Cómo ha ido la tarde? ¿Tranquilita? ¿Relajaditos? Sí, yo sí. Alguna que otra cabezadita y viento perejil. ¿Por qué? El domingo tenemos sesión triple de perejil. Bueno, me estoy calentando el caldito. Mientras hago los champiñones me voy a tomar una taza de caldito. Y así ya me voy llenando la barriguilla de caldo y así, fenómeno. Bueno, voy a enseñaros lo que tengo. Unos champiñones ya laminados, un ajito y el perejil. Voy a tenerlo para acá. ¿Vale? Vamos a hacerlo rapidito, rapidito. Esto está hecho. Vamos a coger la sal. Vamos a echar el aceitito. Y echaremos los champiñones. Después de los champiñones, cuando estén un poquito hechos, le echaremos el ajito y perejil. Este va a ser el primer platito. Todavía no sé lo que voy a comer, acompañando los champiñones. Vamos a echar los champiñones ahí. Lo echamos. Muy rapidito y muy facilito. No quiero comer nada de pan. Llevo... ¿Cuánto? Llevo... Desde... Desde el jueves que no como pan por la noche. Y quiero seguir así. Porque ayer cené los pimientitos con anchoas, pero sin más pan ni más nada. Y quiero seguir en esa línea. ¿Veis, familia? Bueno, bueno. Mañana lunes. Lunes lunero, cascabelero. Principio de semana. Y el miércoles es día uno, ¿eh? El día ocurrante. Fiesta. Madre mía, cómo se va a exhalar los meses. Tenemos otro mes fuera otra vez, ¿eh? Madre de Dios. Mare me ve. Bueno, le vamos a echar su sal. Y esto tiene poquito que hacer. El champiñones, la cosa de café es muy rápida. Muy rápiditos. Ahí, que salgan haciendo. Y ahora nos tomaremos el caldito. today. Chavo. 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 Tengo el ajito preparado Vamos a cortar el perejil Mira yo como lo corto Lo voy rulando Lo voy cortando Tenemos el ajito y el perejil preparado Y ahora me pondré el vasito de caldo Está muy bueno El ajito y el perejil Hoy con el pipí del horno Por Dios Con el pipí del horno Por Dios Con la chaqueta Me está molestando Vamos a echarle caldito Eso Para que no se caiga Nada Así no se me cae Que se me duele Eso Un buen vasito de caldo Está muy bueno Y huele Sonora la cebollita Y todo eso huele a la menta Family Creo que os lo he dicho antes Que Que me iré turnando el tecito con el caldo Para no Tomar siempre lo mismo ¿Eh? Caldito Mmm Está que arde Que arde Bueno family Mañana tenemos Mercadillo No iremos a dar una vuelta al mercadillito Al final hoy apenas ha llovido ¿Eh? Y mañana da lluvia también Pero veremos a ver qué pasa Aquí no quiere llover No quiere ¿Dónde viví en el tecito? Un Un vídeo de Sabadell De aquí cerca Que había caído una graniza Madre mía Porque aquí Cuatro gotas Cuatro gotas Bueno lloverá llovido Porque mi marido tiene una canal Y la tiene directa a un bidón que tenemos Y dice que se ha llenado el bidón En dos días Que no hemos estado por aquí Se ha llenado el bidón O sea que llover tiene que haber llovido Allí en Santa Coloma ha llovido muy poco Apenas nada Apenas nada Que no Que no Que no Pero bueno Dice uno Y a ver qué Qué pasa Porque las lluvias que han caído también han hecho daño Ayer estuvimos viendo un reportaje De las viñas De De por aquí De la montaña No sé si era Jerona No sé dónde era Que estaban todas perdidas Un montón de viñas Miles y miles de viñas Madre mía Si no se anima la primavera La cosecha la tenían perdida O sea que es que también es Hay una incertidumbre en todo Que es que es que He estado ahora hace un ratito Contestando Comentarios Y de ayer Yo digo siempre que yo los contesto de un día para otro O sea los de hoy No los contesto hasta mañana Porque si no se me hace O sea me hace muy largo Y ahí la vista no me da pa' ello Entonces tengo que irme lo racionando Y si alguno no lo contesto Pues disculparme Porque es que tampoco me puedo poner mucho A fijar la vista Y entonces He estado leyendo Que me dais Mucho ánimo Que estoy muy agradecida Y que Que nada Que tire pa'lante Si, si De momento voy bien De momento Ya sabéis que yo os digo Que lo que menos tengo Es voluntad para las dietas Y entonces ahora de momento Me estoy comportando Yo empiezo a flaquear Cuando llevo ya Ocho, nueve días Diez Ahora llevo justamente Pues Jueves, viernes, sábado y domingo Llevo cuatro días Y entonces aún estoy Aún estoy fuerte A mí lo que más me Lo que me preocupaba Era también el fin de semana Digo, a ver el fin de semana Que yo que estoy acostumbrada A darme caprichitos Pero no, no Lo estoy llevando muy bien De momento Que yo os digo Que yo cuando flaqueo Es cuando ya llevo Ocho, nueve días Ahí es cuando yo ya me canso Y entonces ahora de momento Voy bien De momento Que yo no prometo nada Ya os dije Que yo me ponía Y a la aventura A ver que salía Pero que no Creo que no Bueno Traigo para acá Desde ahí mismo Ya nos muevo Voy a echar el ajito Y mezclarlo bien Para que vaya cogiendo bien El saborcito Y esto pues Aún estoy pensando Si hacerme Una tortillita O que hacerme O comer un poquito De pavo Ahora lo miraré O queso No sé Ajá De manera Yo no sé Que me quedará A cenar Porque él Él normalmente Algo que lleve pan Pan Tostada Con lo que sea Esto quema Que pela Familia Lo he calentado mucho Que bueno Y ahora calentito Sienta lavar de bien Y mañana compraré verdurita Mañana quiero comprar Berenjenas Calabacines A cachofita En el mercado A ver Que encontramos Deciros Que el pulpo Ha quedado muy bueno A ver He tenido un comentario De que Que el sofrito Necesitaba más ingredientes A ver Yo lo entiendo Que el sofrito Tenía que llevar A lo mejor Un poquito Peñimiento Pero Que yo también digo Que las cosas simples También quedan muy buenas Yo solo lo he hecho Con el ajito ¿Eh? El vinito Y la tinta Y queda muy bueno Y me han puesto No sé yo Si eso estará bueno O le faltará Mira Mi marido ha repetido Que yo solo digo una cosa Que si veis Probar de hacerlo Que si creéis Que no de eso Que las cosas simples Quedan muy buenas También ¿Por qué tiene que llevar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por norma Los sofritos Llevan más cosas Pues no señores También se pueden hacer simplones Con un simple ajito Un poquito vinito Y bien sofritito El pulpo Buenísimo De verdad Y con el alioli Me ha quedado un plato Que me lo comeré Pasó mañana seguramente Porque mañana tengo otra recetita Pero Que eso va a gusto de cada uno Y deciros Que no hay que picarse con nadie Que cada uno puede pensar Y hacer las cosas a su manera De verdad Yo agradezco que Que bueno Que me defendáis Que no, pero que no es necesario De verdad No se enfrentéis con nadie Que no merece la pena Que todo el mundo puede decir Lo que piense Claro que sí Y no tenemos que enfrentarnos Con nadie No, de verdad que no No merece la pena No merece la pena Entonces pues eso Que el arroz con pulpa Queda muy bueno Con el alioli y todo Y simplemente quería comentar eso Que sí Que se puede ponerle Mucho más cosas Pero Que con menos cosas También queda bueno Eso es a lo que yo Me quiero referir Y eso Que nadie se moleste Porque cada uno Guisa a su manera Que Que es sinceramente Muy simple Que no merece la pena Y luego eso Que Que luego hemos comido fresitas Que estaban muy buenas también Y queso Que quería decirme Que ahora se me ha ido la Quería comentar otra cosa también Pero Uff Tengo la memoria de paseo Bueno Cuando me vengo Os lo diré Y mi marido Está viendo el partido Y esto está Que pelas Pero está buenísimo Igual no como mucha cosa más Y ya está Cenitas Y Ah Que os ha parecido Lo que os he leído De De la dieta Esa Perder dos Dos kilos En siete días Sin hacer dieta Comiendo lo que pone ahí Más o menos En la dieta Algunas cosillas De las que pone ahí Las voy a hacer Sí Porque a veces No sabes que comer De Porque yo carne Carne No, no, no Pero pollo Y Pescaíto Y todo eso Sí ¿Veis? El pulpo es una cosa Que es del mar Que es tipo pescado No sé En qué familia Meterlo Si de marisco O de pescado No lo sé Y Pero está muy bueno Y también se puede comer En la dieta Me ha quedado una patita De las De las que había ahí En la En la bandejita Y la haré Como un salpicón Sí La haré como un salpicón Con el horno Del pipipi Me enrozo con la barriquilla Y ya está pitando De verdad Qué amargura De hoy De horno Ay, bueno Que me dice la Paki Paki Es que me voy con muy buenos ojos Hija Que me había visto Con la cara Machu País Machu País Ya, Paki No sé Yo qué sé, hija Yo me la veo igual Pero bueno Es que me ha hecho muchas gracias Pues sí Bueno Aún no me han llamado De los mosaicos Que estoy esperando Y mirando cositas Para ver qué Puedo mostrar Y qué puedo hacer Tengo ganas De hacer unos potes Como estos que yo Estos que yo Os lo enseñé ¿Eh? Que las tapas Son plastificadas ¿Eh? Y esto Del letrerito Con pintura de A la tiza Que la pintura La hice yo Y quiero hacerle Un botecico A mi niña A mi hija Para Para la cocina Y quiero mostrarles Como se hace Porque son muy fáciles De hacer Y muy baratitos Y voy guardando ¿Veis? Estos son los botes De la mermelada Del Mercadona Y luego voy a Le quiero hacer Seis botecitos Para su cocina Para que meta Las almendras Los piñones Las picadas Esto Quiero mostrarles Como se hace Porque es muy fácil Y te entretiene mucho Y quedan muy resultones A mi que me encantan Los botes así Con un volantito ¿A que son graciosos? Bueno familia Ya los tenemos ¿Eh? Los voy a ir apagando ya Tenemos aquí ya Champiñones Con ají y perejil ¿Vale? El ají del huertico Que bien Que bueno Que bien huelen Bueno pues los voy a apagar ya Y luego os lo emplato Para ver con que Nos los vamos a acompañar ¿Eh familia? En un ratito Estamos por aquí Ahora Los apago Familín Un poquito Vuelvo No suba ya Me voy a tomar el caldito A ver como lleva el partido Mi marido Vuelvo Un poquito No suba ya Ahora Familín Voy a mostraros Lo que voy a cenar Mirad En platito pequeño Para poner menos Los champiñones Y dos lonchitas De queso Quedan Mi cenita de hoy Family Mi cenita de hoy Un platito pequeño Para poner menos Cantidad Los champiñones Con dos lonchitas De queso cheddar Me he tomado El vasito de caldo Y un yogur Cenita de hoy Family Una ideita Que si os sirve Pues si no sabéis Lo que es cenar Y no queréis comer pan Y queréis comer Algo de verdurita Pues este es un platito ¿Eh? Espero que os sirva De ideita de cena ¿Eh? Family Pues un día más Superado El peligrillo Del picoteo Que yo pensaba Veremos a ver El fin de semana Y no, no Lo he llevado Bastante bien Estoy contenta Family Y con vuestro apoyo Sigo para adelante Bueno family Muchas gracias Por estar ahí Por vuestros comentarios Y por todo Buenas noches Hasta mañana Si Dios quiere Adiós Mua 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 Mua